Y a propósito de mujeres, hay un tema que me gustaría cantar Y para esto quiero que me acompañe mi amigo, Isaac Maldonado Claro que si mi amigo, que es mi hermano, con mucho gusto te voy a acompañar Ahora le parece que es usted primero Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más, no la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió, con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque la banda Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque la banda Aunque mal pa' de ellas ¡Echale mis estrellas! ¡Echale mis estrellas! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ja, ja, ja! ¡Parejito, parejito, parejito, parejito! Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque la banda, y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque la banda, aunque mal paguen ellas Uy, gracias